La luz bajita, truco divino, y sentadito en el sofá yo te adivino Me voy perdiendo y sin camino, caigo en el sueño de besarte y estar vivo Y yo, que soy sincero y que me atrevo a decir lo que piensa mi corazón Que ser valiente no se olvida, contigo, contigo, contigo mi amor Estoy aquí esperando yo, besando pa' verte y tenerte conmigo Estoy aquí gritando yo, venga, que bebo contigo Estoy aquí esperando yo, que vengas al tiempo y acabes de esperar Estoy aquí gritando yo, venga, tequila pa' la razón Tequila pa' la razón Y dice así, si no apareces, yo mi locura Me siento solo y digo cosas a la luna Es mi camino, de buena suerte Y si no vienes, el día amanece yo Que soy sincero y que me atrevo a decir lo que piensa mi corazón Que ser valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor Estoy aquí esperando yo Rezando pa' verte y tenerte conmigo Aquí brindando yo, venga, que bebo contigo Estoy aquí esperando yo, que vengas al tiempo y acabes de esperar Aquí brindando yo, venga, tequila pa' la razón Venga, mi hermano, que yo jurale tu mano Te duele, no le escondas, te escondes, no hace daño Ella te quiere y tú la quieres, what's the problem? Lo fácil nunca dura y lo que dura hay que lucharlo Vamos a calmarnos, vamos a estar tranquilos Sale limosito y emborrachate conmigo Brinda con ganas y celebra La razón que del tequila no la encuentran ni en los libros Estoy aquí esperando yo Rezando pa' verte y tenerte conmigo Y aquí brindando yo, venga, que bebo contigo Sigo esperando yo Que vengas al tiempo y que acabes de esperar Y aquí brindando yo, venga, tequila pa' la razón Echale esa limosito y emborrachate conmigo Pa' la nele, la cosa se puso dura Un limo pa' la amargura, oye Tequila pa' la razón Tequila pa' este sube mi corazón Un limo pa' le si tan Tequila pa' la si le si tan Tequila pa' la sombra Un miracle pit Tequila pa' la diosa Tequila pa' la que me fragan Un miracle pit Tequila pa' la suicida Es un todo Es un corazón